Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba, y ya sé que te va a gustar, sí, sí. Zumba, soy el brazo por la Zumba, here we go, here we go. Zumba, novedos en la Zumba. Oni va, Zumba, todo el mundo danza la Zumba, por descompresionar la Zumba, eh, Zumba, ah. Zumba, novedos en la Zumba, eh, Zumba, novedos, a 다 lo que podemos l'integar. ¡Yup! ¡Ayúh! ¡Papá! ¡Gracias! un gancho un gancho un gancho un gancho un gancho c entes cedar oye mi gente yo vengo petándote la zumba Y ya sé que te va a gustar, si Zumba, trayendo el corazón Y we go, y we go Zumba, no perdón sea Zumba, pon y va Zumba, llamo de dos Zumba, de compresión Zumba, eh, eh, zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba Onde la puta fue a whine A ver que a son callete Zumba, si, zumba, lo que traigo se llama Zumba, eh, eh, zumba A ver que a fecha de corte Je soy matador, por aprecier Sur un porto caliente Mamma mia, te va a quipar Yo no sé por qué Zumba, si, ca, me está volviendo Por qué la llevo tan dentro Baila con mi ya Y tú vas dentro En el cielo que la suena Zumba, eh, eh, zumba Zumba, tu me mando en dos Zumba, pon y compresión Zumba, eh, zumba Ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Ah, zumba Onde la puta fue a whiney A ver que a son callete Everybody get up